Histeria Rock'n'Roll Esto es un infierno, ya pasé el esmog y me está matando Y no puedo respirar más, siento que el aire se me defa Y es que no puedo, no puedo, no puedo vivir así Y es que no puedo, no puedo, no puedo vivir así Y salgo a caminar por las calles y veo las nubes negras Y me puedo alucinar que me voy a agafar Y es que no puedo, no puedo, no puedo vivir así Y es que no puedo, no puedo, no puedo vivir así ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!